Música Réntate bien, mi dulce bien, un pedazo de mi alma Ya no hay razón, nuestro gran amor, un día se vuelva nada Mi corazón, se lo entregué, aquella madrugada Y yo no soy, de aquellos que lo dan, por solo una semana Música Pórtate bien, fíjate a quien, diriges tus miradas Música Cuídate bien, que si te ven, la gente nada calla Música Así está bien, que solo por placer, un hombre nunca engaña Música Pórtate bien, piénsalo bien, tú sabes si me falla Música Pórtate bien, mi dulce bien, un pedazo de mi alma Música Música Corazón, se lo entregué, aquella madrugada Música Y yo no soy, de aquellos que lo dan, por solo una semana Música Pórtate bien, fíjate a quien, diriges tus miradas Música Cuídate bien, cuídate bien, que si te ven, la gente nada calla Música Así está bien, que solo por placer, un hombre nunca engaña Música Pórtate bien, piénsalo bien, tú sabes si me falla Música 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 Música